Gracias. Yo creo que nos va a jalar mucho para atrás, me imagino que tengo que batallar hacia atrás y luego vamos a salir a volar. ¿Estás bien amarrada, tú? Sí. Falta el clique. La seca. Estás en video. Estoy pegado al piso. ¿Qué te pega, sí? No, 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 no. Ay, ay. Señor, mi amor. Echa pa'lante, mi amor. Adiós. Ok, lo tengo arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!